¿Quién es cuando está en la iglesia? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bueno, bueno! La verdad era libre Ahí sí, mi padre trabajaba en una imprenta Leía a Marx y a Engels Tenía a Marx y a Engels Él no tenía ni a Marx No, porque él la primera no tenía La verdad no sé si lo tenía muy bien a Marx Pero lo leía a un empeño Y lo ponía en el hijo de capital El hijo estaba todo el día Mi vieja la bandera Y era la bandera mi vieja Lavaba, lavaba Y nosotros la verdad éramos bastante pobres Yo, quiere que le diga la verdad Más que la primaria tampoco fue fácil ¡Y more! Hay algo para tomar ¡Mino! 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 Y me estaba contando de la familia de la primaria Mi mamá Y diga una cosa ¿Y cómo hizo para tener un empleo así tan lucrativo como solamente la primaria? No me daba la atención No se me lo tanto ¡Mino! 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 La ec zoa! Tiene una cuenta bancaria importantísima Pero para eso si uno tiene alguien arriba que lo coroba es como yo le digo una palabra sencilla en sentido figurado Ese novio no tiene ningún sentido, ¿quién sabe? Ahora su vez se me pesa bien. Eh, no, murió el año pasado. ¡Rafa! ¿A qué no lo siento? Se murió, ¿eh? Se mueren todos los días. Que lo asesinó, lo mandó a matar. No, no lo voy a matar, voy a asesinar. No, por favor. Me están diciendo, el año pasado se murió mi jefe. Y yo lo siento mucho de todo con la frase. ¿Qué la tenía? No, pero la verdad es que tenía como... ¡Ah! Como 49 años. ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Me gusta el encogén. A ver... ¿Qué le pasa a los niños? ¿Verdad? ¿Sigue con los niños? No hay mucho, pero está bueno. ¡Es bueno! Pero bueno, sí, sí, sí. Entonces, díganme una cosa. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Mir... Una enfermedad cualquiera. ¿Qué? Con todo el mundo. Se muere un poquito. Mirá. Se muere un poquito. Sí, sí. No te aseguro. Eso fue el pueblo. Se muere un poquito. Es un poquito antes. ¡Ah! 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 Voy a tener que festejar... ¿Dónde va? ¡Ah! Voy a tener que festejar... Sí, sí. ¿Con vos? Bueno... Es un poquito antes. Ya, eso. Es un cuero. Si es que luz baja cae de acá, ¿por qué no caes la pregunta? ¿Por qué? Yo no veo tan preocupado si usted, aunque me vea así como me ve, en el momento que comience el interrogatorio... ¡Ya! ¿Qué está diciendo? Y cuando comience el interrogatorio yo voy a hablar y... ¡Ay, pero no se dio cuenta todavía! Y se ha empezado el interrogatorio. ¡Hombre! Pero aquí falta de formalidad que crea este juego. ¡No! ¡Pero qué cosa, menos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pavente, mira! ¡Ah! ¡Qué noche encantadora que hiciste! La gente terminó como en un cuento todo. La verdad es como en un cuento. Sí, es como en un cuento. ¿De dónde? Había un acusado que suyos declaraciones tan inafroscadas. ¿En el caso de una muerte abusa? una pequeña voltecita de otro mundo permiso voy a salir un momento tome, tome, tome ¿qué es una? ¿tras? ¿pero por qué, doctor? ¿por qué le dice eso? un desastre ¿qué le puede pasar? ya avanzado y tomado bastiones muy importantes ¿no se da cuenta? ¿que lo pueden llenar a condenar? ¿pero condenar a qué, doctor? ¿cómo condenar a qué? a la orca lo pueden condenar pero si en este estado lo van a ir a la pena de muerte, doctor eso es la justicia estatal pero eso es justicia privada ¿ahora? ¿hace rato? ¿tiene verdugo? pero hace rato que tenemos pena de muerte, tenemos verdugo el verdugo es el mecánico ¿el que le viene al parrón mío? ¡pero qué dice, doctor! ¿pero cómo me lo viene a decir recién ahora? ¡por favor! Ese es una persona con muy buena experiencia y muy eficaz en su trabajo pero no siempre lo puede no va a pasar nada, doctor quede de ser tranquilo quede de ser tranquilo broma con la gente ¿cómo le va, doctor? pero amigo mío, siéntese usted ven a la casa acá me lo ocupaba, doctor no lo sé, no lo sé le digo una apuesta déjese de juzgar al inocente comerciante y a ver una buena vez cómo amaticó a su jefe le metió veneno ¿y cómo le voy a meterle menos? eso es una cosa horrible a un sicario entonces a un sicario lo voy a pagar pero no queremos usar más que la boca pero eso no ¿se arregló el coche hoy? doctor, siéntese yo no lo voy a hacer nada porque ve que no tome tráns sí, ahí está casi, casi, digamos la punta ahí la punta sí te lo pasen con Anichis ah, sí aquí en Anichis sí perdón, ponlo un poquito gracias dime una cosa entonces usted arregló el coche para que el tipo tuviera un accidente se hiciera pilota ¿eh? y que parece un accidente como dice la mamá con lo que me gustan los autos doctor, tengo una herpa a Romeo le voy a poner algo en el auto pero no es un ataque es cardíaco seguro mire, para su sorpresa simplemente es un ataque cardíaco y eso no se concentreza con absoluta certeza ah, qué bien ¿y por qué lo sabe con tanto? porque me lo dijo su esposa aaaaaaaaaaaaaaay y paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ¿la esposa? ¿la esposa que lo dijo? no tengo razón de la esposa mire, lo que pasa es que mi jefe ya andaba mal, de lo mal de salud él andaba de pueblito en pueblito haciéndose el pendejo se ta tanto desatendía a su mujer y la segurita que tenía y yo que la de la doctora pedía y en una de esas cosas me enteraba de lo que el hombre era y el goberno cuando lo abasto en un momento dado le explotó el pobre hombre tiene ninguna curiosidad está diciendo tránsito limítese estoy diciendo lo que nos preguntan que tenia miedo que tenia miedo de perder que tenia miedo contaba que un muchacho así elegante inteligente como el que tenia miedo de este y una cosa de este asunto en palazos que tenia con las mujeres a una sola persona a mi mejor amigo se lo conté a mi mejor amigo solamente yo quiero un poquito de suceso yo quiere un antiguura de si tu sancas y el agregisto un электrote y la ética aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahhh bekommen salomón tenemos una confesion salomón tenemos una confesion salomón Alehhhhhh se dine cuenta que esta un diente Gold de afe ¡Primis! 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 Acá hubo un crimen o sea, que no ganaba que inteligencia No, que solamente en una serie de circunstancias con siete ¿Qué crimen? Un crimen Acá el muchacho se las alegró se las alegró para que el jefe se volviera Se quedó con el muchacho su jefe, se quedó con la violista ¿Qué coinciden? ¡No, no! ¡Hombre! ¡Cómo dono! ¡Primis! ¡Este tipo! ¡Una coincidencia! ¡No señor! ¡No señor! ¡Él tuvo intención criminal! Digamos una cosa tío que después no la leí nunca más ¡Dolo! 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 ¿Sabes qué? Estuve pensando así quedando a la estrella y digo lo más rayoso de esta velada hermosa estimo descubierto un plan perfectamente orquestado que se le había pasado por alto a la extraordinaria justicia estatal que se le había quedado que se le había pedido que se le había pedido que se le había pedido de la ventana pero no llegó como pasa de gente pero no te puede decir es más voy a decir cómo se sucedieron los hechos Abre el abogado. Lo que si te vi no quería traje a mi amigo. Pues fui a hecho. ¡TRAPAS! Había un hombre tentado seducir a la mujer de su vida. Pero, en realidad, él hizo su amante. Y con Fidel. Y la mujer, entre esas cosas que le contaba y lo que pasaba en el matrimonio, le dijo. Mi esposa chumió del corazón y cualquier emoción fuerte le puede causar la muerte. ¿Ves? Y ahí, él tomó enseguida notas de lo que decía. Y empezó a generar una maquinaria de un pobre detallonante. Impresionante. En la cual participaban. Si sabían todos los integrantes del preso del señor. Sí. Su jefe. Había un enganaje especial. Era el amigo. Y era íntimo amigo de su jefe. Íntimo amigo suyo. Aprovechando esa amistad que quedaría construido, le confesó que tenía una aventura con su mujer. Y él le salió y se lo fue a contar. Al entregarse, aquí por decirlo de la noticia por la mano, con dolor, 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 que le causó un ataque masivo de miocardio. Y yo, ¡pum! El corazón. No, no me acuerdo. Era miocardio. Puede ser el de él cardio. El mío, no, no. El túno cardio, le está coger un miedo, cuando doy el corazón. El té lo le explotó. Seguro. Seguro que le explotó. ¿Cuántos hay para té? Dos o tres. ¿Y tenía algún dester puesto? Dos o tres. Porque hay gente que le ponen el té también para la tele. ¿Entendé? Ah. El cariño que le ponen el té. Muy bien. Bueno. Y usted, estaba en su casa. Seguramente cenando con su familia, tomándose un planquito, ¿eh? ¿Sí? Suena el teléfono. ¡Se murió, siga! Le dijo a su mujer. Y cuando colgó, sintió la satisfacción de haber cumplido, ¿eh? Que su plan había cumplido con total éxito. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Ahora cómo va? ¡Ja, ja! ¡Te estengo! ¿Eh? A los tres meses y compró una alfa ruta. ¿Eh? Que le cuenta bancaria. Que le cuenta bancaria. Quedamos planar bien sobre toda la alcance, etc. No. Ahora soy inteligente... Yo sigo mamá. Yo voy a decir que este hombre no lo puedo jugar por adulterio. Pero... Este tipo, hizo un primer perfecto. Sí, mandó talmente el primer perfecto. Que tal mí me diga cómo quisiera. ¡Almiración! Porque este tipo inteligente generó un plan. que se le escapó a todo el mundo por eso es que el otro día como viejo pero voy a pedir la pena capital que no hagan feo pero no doy la palabra acá por ello amigo no salta del embrollo eso es mentón ciertamente Sigax está muerto y también es cierto que entre Straff un buen amigo y su jefe se había generado una relación insostenible Sigax fue un explotador y Straff quería encontrar una forma de superar esa situación pero de ahí pensar de que un plan maquiavélico de que Straff haya organizado un crimen de ese tipo una persona que tiene una educación elemental una personalidad mediocre no sé si yo lo asesinero doctor por favor ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? ¿cómo dice eso? ¡qué gente! Straff no Straff es una persona que algún adulterio algún engaño alguna maldad pero en el fondo es una buena persona buen amigo buen trabajador pensando siempre en el futuro de sus hijos agriado por la moral de la época de tres partes ¡que alubia! ¡garifáganme! ¡hacía! ¡susca alubia! ¡hacía lo corto! ¡miren lo que dice! ¡hacriado! ¿cómo me va a ser que agriado? no lo ha saciado no hay un plan maquiavélico aquí ¿no? Straff es inocente Straff tiene que ser eso ya no cometió ningún crimen ¿está bien? ¿eso es todo lo que tenés para decir? ¡jajajajaja! silencio ¿dónde está? ¿sí? ¿a la señoría le va a dar la gente que tiene que estar aquí o no hay que estar aquí en un cuchillo en un críntico en un cuchillo que se ha movido el doctor Straff mi querido Straff evidentemente usted no estuvo a la altura de un laboratorio del fiscal y por este motivo comentó hechos que quizás no sucedieron de la manera que usted los relató pero creo que creo que cometió asesinato ahora no con premeditación no sí no pero sí sin embargo en el mundo en que usted vive como representante de venta de la empresa textil está acostumbrado a pasar por encima de la gente sin miramientos el fin justifica los medios y bueno no te doy el camino pero esto me lo tengo para presentar que esta noche estuvo la mamita de venir a esta casa compartir esta hermosa mirada con tres viejos que ni siquiera conocía y que nos dejó quizás por un ratito que el rayo de injusticia no fue la línea la verdad Traps yo tengo que decir que que lo condeno a la pena de capital pero fundamentalmente porque se condenó usted mismo Traps se dengaró